Aquí está mi vida Dispuesto a darte todo lo que soy Te entrego a ti mis días Postrado en tu presencia mi Dios Sabiendo que he fallado De ti me he alejado Pero aquí estoy otra vez He escuchado Dios El latido de mi corazón Sediento de ti De tu amor y tu perdón He escuchado Dios El latido de mi corazón Que clama por ti Por tu gracia y tu favor Aquí está mi vida Invierto en ti Mi todo Buen Señor Mis sueños y energías Voy a rendirte todo Y el control Sabiendo que he fallado De ti me he alejado Pero aquí estoy otra vez Escucha Dios Escucha Dios El latido de mi corazón Sediento de ti De tu amor y tu perdón Escucha Dios El latido de mi corazón Que clama por ti Por tu gracia y tu favor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Aquí está mi vida Hoy te entrego lo que soy Aquí está mi vida Aquí está mi vida Escucha Dios El latido de mi corazón Soy dentro de ti De tu amor y tu perdón Escucha Dios El latido de mi corazón Que clama por ti Por tu gracia y tu favor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Dispuesto a darte todo Lo que soy Lo que soy Hoy te que Si se sitúa Aqui está mi vida